ayer caminé ocho o nueve kilómetros amigos el pavimento aquí lo vamos a dejar y aquí comienza lo bueno adelante pura tierra y pura naturaleza el sol ya viene aquí arriba está algo bien el solecito pero no hay pedo amigos recuerden que allá en tijuana esto está sirviéndonos para condicionarnos yo la verdad he estado caminando todos los días en abril hacemos en la primera o segunda semana de abril estaremos cruzando si todo sale bien por el nido de las águilas unos que torolaco vamos a llevar pastillas para el dolor muscular para una muchacha o un niño esto si se le complica a paso de los así como venimos para acá no sé si recuerdo que cruzaba un arroyito pero si cruzan de todos modos yo voy a llevar dos calzados amigos yo siempre les recomiendo que lleven dos lleven uno puesto y uno guardado porque es gobierno se me hace que ya se cansaba no quiere decir si el guía les dice oye necesitamos tres mil dólares que para los viáticos y esto no den dinero por adelantado amigos pasan los migrantes ahí amigos pasan muchísimo por mucho tiempo han pasado por esa ruta y no dejen cabos sueltos amigos si creen que no van a aguantar o que le va a necesitar algo qué rollo camaradas sean bienvenidos en un día más para un vídeo más en esta ocasión el vídeo se va a tratar de que vamos a ir a echar una caminada con mi primo con el que voy a cruzar la frontera verdad negro saludo pues vamos a echar una caminada para allá a veces se mira la calle allá se acaba el pavimento y ahorita le vamos a seguir lavando para allá todo lo que encontremos porque es pura terracería y llegamos hasta una autopista dice aquí mi primo hay mangos por allá hay un montón de árboles y naturaleza y pues vamos a ver qué encontramos amigos a ver qué se pone chido en esta ocasión nos acompaña gonter también ahí viene no lo podemos dejar porque se pone a llorar pues vámonos camaradas vámonos esta calle que se ve te saca hasta ya una autopista que hay y creo que se acaba la terracería se acaba la tendrían más adelantito se acaba en el monter también ayer caminé ocho o nueve kilómetros amigos para checar para ver si no me cansaba con el pie como lo traigo y la verdad pues no les voy a decir que no si me cansé un poquillo fueron una hora y veinte minutos en nueve kilómetros a paso veloz y ahorita vamos aquí a ver qué encontramos por acá se empieza a ver más naturaleza amigos no es naturaleza y pues vamos a darle aquí están los palitos de tamarindo estos están buenos para el agua que dice ahí no compre problemas esta es propiedad privada no está en venta aquí ya se está terminando el pavimento amigos miren para que es terracería y para acá también ya es terracería el pavimento aquí lo vamos a dejar aquí comienza lo bueno adelante pura tierra y pura naturaleza y ya no vamos a ver este hoy ya no compramos el agua web y nos venimos amigos y no compramos el agua y la última tienda así que está la tienda hoy para allá vamos a la tienda porque es la última tienda amigos y para allá está lejísimos no vamos a alcanzar a tomar agua y pues también nos tenemos que acostumbrar a pero hay que llevar el agua por cualquier cosa además tengo mi perrito este voy a decir toma agua cómprate un agua y una sodita si un agua de un litro y una pexi chiquita esa nos la acabamos ahorita pregunta si tiene ponte estás listo para caminar y andas cansado tuve verdad no pues ya venimos caminando un buen tramo por allá y viene la naturaleza el sol ya viene aquí arriba está algo bien el solecito pero no hay pedo amigos recuerden que allá en tijuana está más cabrón el sol aquí sí sí está como el sol sofocado pero allá es seco y te va a empezar la travesía vamos a ver qué rollo y viene el negrito que donde así se armó entonces todo aquí está echando el negrito ya de una vez la agüita y pues vámonos camaradas ahí viene este perro nos viene siguiendo un pastor alemán pero como está la onda aquí y todavía hay algunas que otras casillas pero ya para acá ya no van a haber tienditas por eso tuvimos que comprar el agua ya estas son las 10 de la mañana y pues ya está calentando el solecito huya para que se pone todavía un poco más feo la carreterita verdad que sí hay que rollo cámara aquí pasamos taxi también tienen carros también acá atrás están los palos de mango y está lo bueno amigos una subidita su vida esto está sirviéndonos para condicionarnos yo la verdad he estado caminando todos los días todos los días he estado caminando pero no se compara con lo que vamos a hacer allá pues tengo que agarrar más condición el negrito también el negrito ya está acostumbrado a la caminada y bien como se mira para acá camarada chulada aquí yo creo que para acá ya no hay este hijo de la gorra hoy se había no pero aquí está bonito amigos miren la naturaleza tipo como les comento esto nos sirve para acondicionarnos porque ya en abril nos estamos viendo amigos en abril lo hacemos en la primera o segunda semana de abril estaremos cruzando si todo sale bien por el nido de las águilas vamos antes pues sí negro entonces llevaba suero y agua o no llevaban cocos refrescos cuando empezaste la primera vez que nos compran a nosotros la primera vez que nos compran a nosotros pues las cosas no a la verga negro y nos hicieron tortitas 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 para allá miren camaradas allá están las vacas y a toda esta ranchería ¿verdad negro? ya oye todo eso miren todo esto miren le voy a hacer una 360 aquí una toma 360 para que vean donde estamos ahí hay una casita pero ya está abandonada yo creo y ahí están los cocos árboles de mango y pues vámonos amigos ya se escuchan los carros allá en la autopista que vamos a ver que hay pues sí negro entonces eso es lo que llevabas no llevabas pastillas no llevabas pastillas para el dolor o algo ni para el dolor no llevabas pomadas así para el dolor muscular ni nada de eso o sea le calaron así a la brava como quien dice ya como el agua o que es este lo que se punzó y eso yo creo que ya lo hago en esta vez ya lo va a pensar y va a llevar un poco de alcohol o algo unos que torolaco vamos a llevar pastillas para el dolor muscular ya como ya pasamos la primera y ya sabemos cómo está el todo ya como ellos cruzaron la primera camarada y ya saben cómo está el rollo miren aquí abajo ahora pues tienen que llevar todo lo que necesitan ya le probaron está prohibido pasar para allá aquí yo creo que ya puedo soltar este güey ¿no? sí a ver aguante lo voy a soltar no ponte verga aguante árale vete ser libre como llango y pues ahí la llevamos camarada ahí la llevamos están los coquitos todo esto ahorita cuando lleguemos para allá voy a checar cuántos kilómetros son aquí no son muchos kilómetros pero si es algo retirado pues para una muchacha o un niño esto sí se le complica a paso de los así como venimos la tierra está seca aquí amigos pero para los lados está bien verde se puede sembrar y la gente ocupa mucho esta tierra porque es muy fértil vámonos gente para acá no sé si recuerdo que cruzaba un arroyito pero si cruzan ahí está ya no queda nada casi si venimos que tal les parece esta naturaleza amigos no es lo mismo que allá en el norte esta naturaleza no se ve así tan frondosa se ve seca pues aquí sí se ve verde lo que estoy notando amigos que mis botas como en estas que son bajaditas pega mi dedo el más grande el dedo gordo pega en la punta y si hay muchas bajadas o algo puede que me saque una ampollita así que todos esos aspectos los tengo que verificar amigos para elegir un buen calzado todavía de todos modos yo voy a llevar dos calzados amigos yo siempre les recomiendo que lleven dos lleven uno puesto y uno guardado porque es el calzado se te chinga amigos ya valiste ya no vas a poder caminar y ahí te vas a quedar amigo es imposible caminar descalzo ahí acá este puentecito a ver pasas un puente por debajo o el de acá por arriba te recomiendo el de acá porque allá se llena mucho de agua y para pasar hay un meta en cantidad no pues hay que pasar por este río de agua negra amigos miren no pues simón no es un río de aguas negras más está esperando aguantar porque ya se quedó ahí viene bien con aguantarte quedaste cansado que no aguanta o vamos a seguir no hay que aflojarle el pasito porque si le aflojamos amigos se enfría el pie se enfría el cuerpo y aquí el chiste está que vaya uno sin parar y venimos dándole duro ya vengo sudado pero no vengo cansado mi primo no viene nada sudado él todavía viene bien tranquilo se me hace que ya se cansaba no quiere decir la mentira no se cansa ya veo ya la autopista el puente ahorita les voy a grabar ahí un ratito y recuerden amigos el calzado es muy importante llevar dos tipos de calzados y van a llevar uno lleven uno que les sirva bien que estén seguro que no se le va a caer la suela o le va a sacar ampolla y mi recomendación que siempre les digo a lo mejor mucho ya se van a fastidiar pero no hay problema recuerden no confíen en el guía si él les dice que van a demorar un día caminando ustedes vayan pensando en su mente que van a ser dos días porque necesito porque así me dijeron una vez no van a ser nueve horas y el día está bien dijo hasta genial y nueve horas y que fueron cuatro días fueron cuatro días que andamos caminando por ahí pues lo bueno que los agarró la migra bueno no lo bueno pero es que pues se separaron del grupo y ya estuvo un show y ahí tengo un vídeo de eso si lo quieren ver y pues ya se la saben y mucho menos den dinero por adelantado seguía les dice oye necesitamos tres mil dólares que para los viáticos y esto no den dinero por adelantado amigos hay guías que se basan en que el dinero lo das cuando ya estás en eeuu con tus familiares ya se la saben ya llegamos al puente que dijimos aquí está miren aquí abajo pasa la autopista y esta autopista quién sabe a dónde te conecta que vengo comentando con mis primos lo que le impresiona es que ya el camino está hecho se ya sabe el caminito como operación de mi perro y en parte ya se ve así el caminito todo hecho que pues pasan los migrantes ahí amigos pasan muchísimo por mucho tiempo han pasado por esa ruta y al camino queda marcado pues ya el guía ya se lo sabe y ahí se va ubicando la migra ándale como dice mi primo ya sabe dónde están los caminos nada más que como somos muchos los migrantes que queremos cruzar la migra no se da abasto la verdad es como que para poder detener a todos y que no cruce nadie tendrían que poner agentes de migración cada 100 metros un agente de migración en camionetas ya venimos de regreso ya no quisimos seguir caminando por allá porque íbamos caminando pues no nos bajamos íbamos caminando íbamos platicado entrando en calor con la plática bien chida con mi primo pero me dice el bueno y para dónde vamos le digo yo no pues yo no sé me dice él pues ya vámonos de regreso porque pues aparte de la ida hay que tomar en cuenta la regresada amigos son los mismos kilómetros pues eso es lo que le quería decir amigos yo creo que hasta aquí el vídeo del día de hoy la regresada ya no se las voy a grabar porque se van a aburrir y es lo mismo cuídense camaradas suscríbase al canal si les gusta este contenido y recuerden que ya en abril se viene lo chido ahora sí nada de juego vamos a pasar que van a negro algo que le quieran recomendar a los camaradas aquí los que ya quieran cruzar que la hagan con calma y que pues vayan preparados la verdad porque si es algo muy muy pesada la camina ya escucharon amigos lo de siempre hay que ir preparados bien mentalizados y no dejen cabos sueltos amigos si creen que no van a aguantar o que le va a necesitar algo llévenselo estamos viendo amigos saludos de su amigo algo random